hola buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo programa de entendiendo la historia hoy vamos a hablaros sobre la construcción del muro de berlín y especialmente sobre su caída que han formado parte de los momentos más importantes de la historia del siglo 20 este muro dividió berlín en dos partes durante 28 años separando familias y amigos al finalizar la segunda guerra mundial tras la división de alemania berlín también quedó dividida en cuatro sectores de ocupación el soviético el estadounidense francés e inglés las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron dos monedas dos ideales políticos y finalmente dos alemanias en 1949 los tres sectores occidentales estadounidense francés y británico pasaron a llamarse la república federal alemana y el sector oriental soviético se convirtió en la república democrática alemana berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad la construcción del muro empieza con la maltrezca economía soviética y la floreciente berlín occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejarán atrás la alemania oriental para adentrarse en el capitalismo la república democrática alemana comenzó a darse cuenta de la pérdida de la población que sufría especialmente de altos perfiles y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control dejando abiertos sólo dos es la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de berlín los medios de transportes se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas con el paso de los años hubo muchos intentos de escape algunos con éxito de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad el muro de berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3 con 5 metros a 4 metros de altura con un inferior formado por cables de acero para aumentar su resistencia en la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella acompañando al muro se creó la llamada franja de la muerte formada por un foso una alambrada una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares sistemas de alarma armas automáticas torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas aún así fueron muchos los que lo intentaron en 1975 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la franja de la muerte y el resto estaba protegido por vallas la caída del muro vino motivada por la apertura de las fronteras entre austria y hungría en mayo de 1989 ya que cada vez más alemanes viajaban a hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la república federal alemana este hecho motivó enormes manifestaciones de alessander platz que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 que el gobierno de la república demócrata alemana afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido ese mismo día miles de personas se agruparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos de forma que se produjo un éxodo masivo al día siguiente se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días una vez liberados familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa y bien lo dejamos aquí esperamos que os haya gustado el vídeo programa de hoy ya sabéis que podéis compartir el vídeo que compartiendo este tipo de vídeos estamos compartiendo cultura y conocimiento y también podéis suscribiros al canal y sin más nos despedimos hasta un nuevo vídeo programa de entendiendo la historia saludos